Viuda y sus 15 hijos recibieron ayuda. Autoridades anunciaron atención integral tras el suicidio del jefe del hogar, que no pudo soportar que algunos de ellos cayeron en el consumo de drogas. Avioneta que sobrevolaba Bahía de Caraques cayó al mar. Los dos tripulantes que realizaban maniobras de entrenamiento salieron ilesor. Ministro de Defensa anunció que informe de helicópteros Drup está listo y será entregado a la asamblea. En lo internacional, camarógrafa que golpeó a refugiados sirios podría enfrentar una pena de hasta 7 años. En contraparte, la foto de una niña refugiada ofreciéndole una galleta a un policía emocionó al mundo. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Atención, padres de familia. Un adolescente resultó herida en el interior de un colegio luego de que el arma que habría llevado otro estudiante se disparara. Miércoles 9 de septiembre, ándale amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. En Guayaquil, la esposa del hombre que se suicidó porque no pudo soportar que 6 de sus 15 hijos consuman drogas, recibió ayuda integral. María Mercedes y amigos, buenas noches. Personal de la gobernación del Guayas, del MIES y el Ministerio de Salud llegaron hasta su hogar. La madre de familia agradeció el apoyo recibido. Así iniciamos. En lo que pongo en el suelo, le quiero dar respiración boca a boca, pero ya no me resistía el aire que yo le daba. Me lo botaba todo. Geoconda no olvida esa hora en la que su esposo de 53 años se quitó la vida. Porque ya no soportaba el infierno que empezó a vivir desde que 6 de sus 15 hijos se sumergieron en la droga. Que no hagan eso, que no sigan consumiendo, que lo que van a buscar es la muerte. Cuando la muerte no le salió a ellos, sino a mi esposo. Mi esposo buscó la muerte porque ella estaba muy desesperada. ¿Qué le hicieron? Él ya me venía diciendo que se me iba a ahorcar. Su situación es desesperante. La mayor de los 6 adictos tiene 24 años y el menor, 8. Plata que veía, plata se me llevaban, ropa. Como usted me ve, no me ve usted nada aquí. ¿Por qué? Porque yo se me... todo se me lleva. Este miércoles a las 10 y media de la mañana, el gobernador del Guayas llegó con varios funcionarios del Frente Social. La señora ha accedido al bono, al de desarrollo, ha accedido también a un crédito de 600 dólares. De tal manera que la señora el crédito puede utilizarlo en la preparación, por ejemplo, de yogur, de queso. De los 6 hijos que tienen problemas de adicción, 2 de 14 y 12 años desaparecieron antes del sepelio de su padre. De hecho, una de sus hermanas mayores cree que empiezan a peregrinar por un sobre. Tal vez salgan a pedir plata a algunos amigos de por allá, o a los mismos que les han de dar y después les dicen después te pago. ¿Quién sabe? Hay una casa de acogimiento que se llama Juan Elías. Ellos van a ser ingresados ahí. ¿Cuál es la situación? Miren, los médicos, los especialistas de salud ya están analizando, ellos están haciendo las consultas y la intervención. Ahora solo espera llenarse de fuerza y valor para que toda su legión congénita no se quede estancada, informó Jorge Escobar. En Durán, un padre de familia está acusado de agredir cruelmente a su hijo menor de edad. En la audiencia de formulación de cargos, al progenitor del adolescente le dictaron medidas cautelares. Darío B. fue detenido acusado de maltratar a su hijo de 12 años de edad. El abuelo del menor y padre del acusado fue quien llamó a la policía. Le cogió ortiga, le pegó con una ortiga, después le pegó con una manguera. Lo metió a un tanque que estaba con agua, lo metió ahí y le pegaba con la ortiga. Le picaba, tenía el cuerpo todito colorado. Y ya ven eso así, y tenía un pedazo de tubo y con el tubo le pegó, tubo plástico. El hecho se registró en el sector del recreo, en Durán. Yo sé que él fue al colegio, lo llamaron la atención, lo mandaron a ver. Le dando las quedas que están mal en la materia, que ya lo quieren expulsar del colegio. Entonces yo sé, como todo muchacho es malcriado, bueno, pero no es la manera de castigarlo como le ha hecho. Según la denuncia, no es la primera vez que el adolescente sufre este tipo de maltratos. Pero no, en esta vez me le ha pegado peor. Entonces yo, la verdad, indignado, salí como loco a buscar auxilio con la policía. Pero usted le decía, no le pegue. No le dije nada, porque ya la primera vez que le pegó, él me pegó un empujón porque yo me metí a defender. Entonces yo tuve que ya, en esta noche, él me gritaba, abuelito, abuelito, ayúdame. Ladina Pen rescató al menor. Al adolescente le agredieron con una ortiga, una planta que normalmente la utilizan muchas las veces en lo que es ajusteamientos indígenas. Y esto a su vez provoca ronchas y picazón. Si el abuelo del menor no hubiese tomado la decisión oportuna de llamar al 911 y solicitar la ayuda respectiva del personal policial, no sabríamos en qué hubiese terminado el hecho. Más tarde se realizó la audiencia de formulación de cargos. Al acusado le dieron medidas cautelares. La fiscalía no está en condiciones de solicitar prisión preventiva, por cuanto las lesiones que ha provocado no son castigadas con prisión mayor a un año. Es verdad, entonces la fiscalía lo que puede solicitar son medidas cautelares y que se presente cada cierto tiempo ante la autoridad que decide así el juzgador. Al menor le dieron medidas de protección. Que el padre o el progenitor abandone el lugar en donde viven, entre otras, como una boleta de auxilio, prohibición de acercársele al menor, al menos hasta que dure la instrucción fiscal. De ahí el llamado a los padres de familia. Son los padres los llamados al cuidado y protección, no a destruir, a maltratar. Informó Roselena Vascones. El presidente de la república, Rafael Correa, presidió el gabinete del sector social y ratificó que no se recortará el presupuesto en los sectores de salud, educación y bienestar social. Además, se analizó el proceso de afiliación de amas de casa al seguro social que arrancará a finales de septiembre. Junto al presidente revisaron los principales planes y programas que se implementan tanto en el área de salud, educación y bienestar social. Se ratificó que el presupuesto para esta área no será reducido a pesar de la crisis por la baja en el precio del petróleo. Los servicios sociales es una garantía de derechos que la hemos afirmado muchísimo en este gobierno. Nuestra intención es sostener esos servicios sociales, ir mejorando siempre la calidad de los servicios. Se analizó también la implementación de la afiliación de las amas de casa, proceso que iniciará a finales del mes de septiembre. El sistema está completamente terminado y lo vamos a poner al aire, insisto, a finales de este mismo mes, en donde irá de la mano con la parte promocional para que la gente conozca y sepa cómo hacerlo. Se espera que con la primera etapa del proyecto sean las amas de casa que reciben el bono quienes se beneficien con la medida. Desde el IES se aclara que el Estado financiará parte de la afiliación dependiendo del nivel económico de la familia de la afiliada. Habrá personas en las cuales no tienen un subsidio prácticamente del 100%, otras personas en donde será al revés, pagarán el 100% porque sus condiciones económicas así lo permiten. Aquí también se habló de los diálogos, se asegura que el presidente presentará los primeros acuerdos el próximo 15 de septiembre. Ustedes conocen que el día 15 son los tres meses de plazo que habíamos establecido y en este caso será el presidente de la República y Pavel quienes hagan los anuncios de los resultados de los primeros diálogos. Se advierte que no se permitirá la violencia en las anunciadas movilizaciones que se prevén para el 16 de septiembre en todo el país. Informo Javier Gallo. Atención padres de familia. Un adolescente resultó herida en el interior de un colegio luego de que el arma que habría llevado otro estudiante se disparara. La Fiscalía y la Policía Nacional desarticularon una presunta banda que se dedicaba al delito de pornografía infantil que operaba en las provincias del Oro y Guayas. La policía allanó cuatro viviendas, tres en Portobelo y una en Guayaquil. Además, cuatro personas fueron detenidas. Cuatro viviendas allanadas y cuatro personas detenidas, entre ellas un menor de edad, que es el resultado del operativo denominado Camaleón, que efectuó la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional, la tarde y noche de este miércoles en las provincias del Oro y Guayas. Se tuvo conocimiento de que se estaba realizando comercialización de imágenes de carácter sexual de menores de edad. Tres meses de trabajo de inteligencia por parte de la Fiscalía logró descubrir una red de personas que se dedicaban al delito de pornografía infantil que operaban en las ciudades de Piñas, Portobelo, Saruma y en Guayaquil. Nosotros hemos recabado bastante información, hemos realizado con las autorizaciones correspondientes de los señores jueces de garantías penales, los seguimientos, las filmaciones, las grabaciones, incluso utilizando los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, como son las escuchas telefónicas, para poder evidenciar todo este tipo de ilícitos que se han estado cometiendo. Alrededor de 40 menores de edad que oscilaban entre los 11 y 14 años serían las perjudicadas por esta presunta banda. Se dedicaban a abordar a menores de edad para, mediante engaños, solicitarles que se realicen tomas fotográficas, que sean remitidas o les tomaban fotografías y sean remitidas y distribuidas a través de las redes sociales. En los inmuebles que fueron intervenidos se encontraron computadoras, videos y fotografía como evidencia del delito investigado por la Fiscalía. En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargo a los detenidos. Desde Portobelo, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. De regreso a nuestro país les informamos que los bomberos heridos en el incendio de Puembo aún se encuentran en estado crítico. Tienen graves quemaduras y están bajo vigilancia médica constante. Los familiares de estos jóvenes héroes rezan por su salud. Con gran preocupación, los familiares de los bomberos heridos durante el incendio de Puembo están a la espera de un milagro. Yo sé que él va a salir adelante, él es fuerte. Yo pido a Dios que todo salga bien. Yo sé que colaboramos con la ayuda de todas las instituciones. Yo sé que no le van a abandonar a mi hijo. Le pido a mi Dios que todo salga bien, que Dios le dé fuerzas a él para que salga adelante. Los miembros de aquí, del hospital, los doctores están haciendo todo lo posible, no se le puede mover, sería catastrófico. Los médicos explican que las condiciones son graves. Presentan quemaduras en el 65 y 55% de su cuerpo respectivamente. La recuperación sería larga y dolorosa. La recuperación de ellos es extremadamente crítica, son muy inestables, muy lábiles a cualquier cambio metabólico de electrolitos, infecciones. Logran superar esta fase crítica, les espera pues muchos meses para lograr una recuperación. El alcalde de Quinto, Mauricio Rodas, explicó la posibilidad de trasladar al extranjero a los bomberos para que sean tratados. Hemos hecho una gestión con el gobierno nacional para poder obtener un avión ambulancia y de ser el caso, de obtener la autorización de los médicos, poder trasladar a estos dos heridos que se encuentran en un estado muy delicado de salud al extranjero para que sean tratados. Esto evidentemente va a depender de la evolución de su estado de salud, al momento ellos no pueden moverse. Mientras tanto, los familiares rezan por la recuperación de estos héroes anónimos que luchan para salvar los bosques de Quito, informó Andrea Valareso. Atención padres de familia, un adolescente resultó herida en el interior de un colegio luego de que el arma que habría llevado otro estudiante se disparara. En Quito, la policía capturó a tres hombres quienes supuestamente asaltaron a un ciudadano que minutos antes había retirado dinero de un banco. El efectivo y las armas de fuego los habrían botado durante la persecución. El afectado reconoció a uno de los detenidos y al vehículo en el que se movilizaba. No me pude resistir más. A eso de las 10 de la mañana, el perjudicado sacó de una agencia bancaria ubicada en la vía Altingo 4.800 dólares. Cuando estaba cerca de la oficina, fue abordado por varios sujetos que con arma en mano le obligaron a entregar el dinero que llevaba en uno de los bolsillos de la chompa. Ya iba llegando a la oficina cuando vi uno que venía de frente mío armado. Me regresé para atrás corriendo y de nuevo venía otro más acá también. Armado igual. Los supuestos sacapintas se movilizaban en un automóvil y una motocicleta presumen que le siguieron desde el banco o alguien les dio la alerta. Cuando caminaba, fue interceptado sin tener tiempo a reaccionar. Relató que vio la muerte de cerca. Aquí en la mano me pegaron con un arma. Ya. Porque andaba armado. ¿Y qué le decían? Nada. Tu madre dice no vas a la cabeza si no te matamos. Todas las unidades operativas del Valle de los Chillos se movilizaron y estaban tras de un automóvil blanco y una motocicleta que minutos antes perpetraron un asalto bajo la modalidad de sacapintas. Al operativo de búsqueda se sumaron elementos del grupo de operaciones especiales quienes rastreaban la quebrada por donde abandonando el vehículo intentaron fugar los sospechosos. Nos ingresamos a la quebrada y pudimos aprender a los sospechosos. Minutos antes, elementos del grupo de operaciones motorizadas seguían de cerca al vehículo. Uno de los policías logró ver cuando ingresaron por un camino secundario tratando de evadir la acción de los uniformados. La autopista estaba bloqueada. En la huida no dudaron en botarse a la quebrada, pero no pudieron escabullirse entre la maleza. Los policías les dieron el alcance. ¿Son extranjeros? Sí, los tres son de nacionalidad colombiana. Los tres ocupantes del automóvil fueron detenidos. Todos el vehículo en el que se movilizaban lo rentaron lastimosamente para librarse de la culpa lograron deshacerse de las armas y el dinero, aunque no está descartado que los billetes se fueron con los ocupantes de la motocicleta. Pero sí insiste los denunciantes y las personas que pudieron comprobar el hecho de los presuntos sacapintas. Así en menos de 24 horas, dos presuntas organizaciones delictivas fueron desarticuladas. En el Valle de los Chillos, informó Iván Casamen. El ministro de Defensa, Fernando Cordero, anunció que están listos los informes técnicos sobre los accidentes de los helicópteros Druf. Estos serán enviados a la asamblea y luego se los hará públicos. El anuncio lo realizó el ministro de Defensa. Tras varios meses de investigación, los informes técnicos sobre las causas que produjeron los accidentes de los helicópteros Druf están listos. Los informes técnicamente están acabados, pero es necesario por las propias implicaciones que tiene. Como les he dicho siempre desde el primer día, tienen que ser informes absolutamente imparciales y lo que estamos cuidando es que sean exactamente eso, porque pueden ser usados por cualquiera de las partes. Recordemos que los últimos accidentes se registraron uno en Tena y el otro en Chongong. Con estos se sumaban cuatro los helicópteros que habían sufrido accidentes de una flota de siete aeronaves adquiridas a la India. El informe será enviado a la asamblea nacional para su análisis. La investigación que hemos hecho es una investigación para conocer exactamente las causas de esos accidentes. No es una investigación como está haciendo la asamblea para saber si fueron adquiridos adecuadamente o no. La contraria ya se pronunció. En otro tema el ministro como expresidente de la asamblea constituyente dijo estar de acuerdo con las críticas del presidente de la república en torno al tema del derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia estaba mal usado por los que creen que pueden decir que es resistencia, pegar policías, disparar a militares, eso no es derecho a la resistencia, eso es violencia pura y llana. Pero aclara que al ser un derecho adquirido no se lo puede eliminar, tan solo una nueva constituyente podría cambiar este derecho. No hay como hacer reuniones, no. Para modificar el capítulo del derecho hay que hacer otra asamblea constituyente. Informó Javier Gallo. Y mañana en nuestro informativo matinal en Terese, una casa abandonada se ha convertido en el dolor de cabeza de los moradores de la cooperativa Polo Sur en el sector de la isla Trinitaria en Guayaquil. Mucha atención amigos, una adolescente herida es el resultado de un disparo que se habría suscitado supuestamente en el interior de una unidad educativa en la cooperativa Juan Montalvo al noroeste de Guayaquil. Los moradores del sector están preocupados porque aseguran que el sector se ha vuelto peligroso. El hecho se produjo supuestamente en el interior de este centro educativo y según versiones de la policía que patrulla en la cooperativa Juan Montalvo al norte de Guayaquil. Un estudiante habría llevado un arma de fuego hasta el punto, de ahí que la misma se detonó. Enseguida la noticia corrió por todo el sector. Una menor de edad que se había impactado por un arma de fuego a la altura del fémur. Manifiestan que un alumno de un paralelo ha ingresado a esta arma de fuego. Se ha puesto a jugar con esta arma y se le dispara el arma por la manipulación de ella. Cuenta que se trató de ubicar el arma, sin embargo la misma no fue encontrada. Tienen suposiciones de que otra persona se habría llevado la evidencia. Sin embargo la DINAPEN también llegó hasta el lugar para empezar con las investigaciones. En un orificio de entrada no hay orificio de salida, lo que se presume que la ojiva se encontraba dentro del fémur. Y con toda esa información ya se va a investigar de dónde la procedencia de esta arma, cómo se ingresó. Este suceso tiene alarmados a los habitantes de la zona y adjunto a este incidente se suman otros problemas que aseguran suceden por el sitio. La droga, los chicos que fuman bastante y chicas con niños en trisimotos. No, 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 esto no es tranquilo. A lo menos esta hora, que es la hora boba que le dicen, por aquí roban. Una para los padres de familia, que tenemos que saber controlar y cuidar a nuestros hijos. Y otra para las instituciones de donde estudian nuestros hijos también, tienen que tener más cuidado. De su parte las autoridades piden más control por parte de los padres de familia, pues las armas de fuego no son cosa de niños. Nos informó Julio César Saona. El operativo Agricoca que se desarrolló en varias provincias del país, en Los Ríos, incautó 17 haciendas bananeras que ahora son investigadas por el CONCEP. El fiscal junto al personal del GEMA y representantes del CONCEP llegaron a las haciendas bananeras en Los Ríos, donde recorrieron buscando indicios de un presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico. En la provincia de Los Ríos fueron 17 los inmuebles allanados con 67 policías de varias unidades especializadas. La presencia nuestra es que se está investigando un delito de lavado de activos. Estamos en tapa de investigación y de favor a las reservas del caso hasta que se hagan las verificaciones de la misma. El operativo denominado Agricoca se ejecutó simultáneamente en varios cantones de la provincia de Los Ríos. En algunos sectores, los trabajadores estaban sorprendidos al observar la intervención en las empresas, pues en algunas desconocían incluso quiénes eran los propietarios. En la provincia de Los Ríos, el total de los terrenos de las haciendas incautadas por el CONCEP sumarían más de 2.200 hectáreas, valoradas en aproximadamente 13 millones de dólares. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y en este mismo tema, en Guaya, se dio la detención de cuatro personas que no pudieron justificar los bienes que poseían. Según las autoridades, se investiga el delito de lavado de divisas, es decir, la adquisición de bienes sin justificar la procedencia del dinero. Las indagaciones continúan para determinar si hay más involucrados en este caso. La fiscalía tomó las acciones del caso, hizo el operativo respectivo con la colaboración de 15 fiscales de Guayaquil y ocho fiscales de Pichincha, de Quito específicamente, que nos colaboraron en el operativo. Y se tomó, obviamente, las medidas cautelares respectivas. Se pidieron a los jueces, obviamente, las detenciones de estas personas, así como las incautaciones y, obviamente, tanto de vehículos como de bienes inmuebles. En este momento hay cuatro personas que se encuentran detenidas, pero, obviamente, vamos a analizar con las versiones que estamos recetando, porque no solo estamos recetando versiones de las personas detenidas, sino que también, en base a la facultad que tienen los fiscales, pueden detener durante varias horas a ciudadanos que podrán colaborar y se les está tomando las versiones. Tras sufrir un desperfecto mecánico, una avioneta tipo Piyan de fabricación chilena cayó al mar en Bahía de Caracas, Maraví. La tripulación, conformada por dos personas que se encontraban a bordo, salió inesa, según se informó desde la estación aeronaval ubicada en el puerto de Manta. Conozca a Vitellia Alarcón, una artesana del noroccidente de Quito, quien conserva en sus obras las tradiciones de los pueblos ancestrales, calabazas y caña guadúa. Son los alimentos en los que trabaja esta mujer, a quien conoceremos en la siguiente nota. Ella es Vitellia Alarcón. Sus manos de artista recuperan tradiciones de antaño. ¿En qué me inspiro? En rescatar nuestras costumbres ancestrales, en valorar lo que tenemos. Su habilidad se conjuga con los regalos de la naturaleza. Ella, al igual que los antiguos habitantes de la serranía ecuatoriana, usa las cáscaras de zapallos y calabazas para hacer cuencos y utensilios. Sí, antiguamente los puros, los mates, las calabazas eran trastos, ¿no? Utilizaban de trastos como para descargar el agua, para poner los granos, para elaborar la chicha. Hoy le estamos rescatando para decoraciones. El proceso para realizar sus obras de arte no ha cambiado. Conserva las mismas tradiciones que sus ancestros. La guadúa es una madera cosechable en corto tiempo. Desde que sembramos la guadúa, a los cinco años ya empezamos a cosechar. Luego cosechamos la guadúa, le damos un proceso de unos días de maceración la guadúa y empezamos a elaborar lo que son las cabañas o las artesanías. Jarros, cucharas, carteras y joyerías son algunos de los trabajos que reúnen no solo la historia de un pueblo. También están cargados de ecología, pues usa en ocasiones restos, semillas y elementos que otros desecharían. Donde igual es de un arbolito silvestre, se llama mongón. Es una fruta más o menos pequeña, no muy grande y es del sabor casi como el mango. Y dentro tiene estas pepitas que a veces nos sirve para la fruta para consumir y las pepitas para hacer la bisutería. Combina los saberes ancestrales con su arte para evitar que aquellas costumbres mueran. Con imágenes de Luis Terán, informó Andrea Valaresu. Amigos, gracias por su amable sintonía. Nos vemos mañana. Ándale, buenas noches. Buenas noches, María Mercedes y amigos. A continuación, nuestros compañeros de Copa con toda la información deportiva.